El primer cuento que voy a contar Pasó Mismo Mismo Pasó mismo Entre Avejera Y Cabañas Porque van a ser todos de la contorna Este me lo contó una señora Que ya se murió, se llamó a Concepción De ahí, del pueblo de Cabañas Dice así Había un ave, un pastor Un pastor ¿Qué tenías? Bueno, como tenía toda la gente Por los pueblos por aquí Pues un ganadico pequeño Pequeño Pues sus veinte, sus treinta En el tiempo de verano Marchaban todas para allí Para un trabajo yo Para la sierra de Sanabria En el tiempo de Otoño Andaban pues a los gastrojos A las hojas, estas cosas Y en primavera Pues cada uno, ya sabéis Con las uñas Esto pasó en aquellas Jogalas que hay Entre Cabañas y Avejera Que están Entre los dos siervos Lleva un día El pastor por la mañana A A la jogada Y Va a sacarlas para afuera Y una oveja La había al par de una crudera Una crudera chiquitrita Y claro El pastor dijo De sacarla Con las otras Pero la debió ver algo floja Y dijo ¡Ey, cuita! Recién paridina ¿Cómo la saco yo? Y la crudera Que todavía no se había levantado Casi del suelo Estaba todavía mojada Y dice Aquí las dejo A las dos Las dejo aquí Y ya está Y pensó Porque esto debería ser Por el mes de abril Más o menos Según me acuerdo Que me dijo la mujer Pensó De pegar unos negrillos Que aquí la puerta De tirar para abajo Cuatro cañas Echarse las pa allí Para que robieran algo Pero Se olvidó de tal cosa Y marchó Marchó Con las demás La dejó encerrada Y la oveja Me contaba la señora Concepción Decía ¡Gutti! La oveja era la ambona Claro Llegó la hora de almuzar Y no almuzó Llegó la hora de comer Y no comió Y empezó así A testariazos A las cancillas Que había Las cancillas Para cerrar Empezó a testariazos Pim pam Pim pam Pim pam Hasta que furó Así Un agujerico Y por ahí escapó Y claro Donde va la oveja Va la cordera Las dos Pim pam Pim pam Una oveja Sin pastor Ni perro que la coja Ni la guarda ¿Dónde fue? A donde más daño fría Estaba el pan Esto cuando cuento fuera Y cuento por ahí Digo Es que en Aniste Llamamos al trigo pan Desde que nace Debe ser por el ansia Que había de comer Una oveja Sin pastor Ni perro que la guarde Marcha pa'l pan Y allí se puso En el pan Que estaba En el mes de abril Bah Todavía no estaba Casi en encañado Bocao bien Bocao bien Y claro Se iba haciendo Tarde El sol El sol Se iba poniendo Y la oveja Era valiente Pero la cordera Era pequeña Y la cordera Pa' la oveja Madre Vamos pa'cá Sáquen muy de noche Que viene el lobo Vamos pa'cúmer La oveja Que era de antes También decía Pastiar Pastiar Que mañana Lluberá Llevará Se ha pedido Lo que hacerá Y volvía Madre Vamos pa'cá Sáquen muy de noche Que viene el lobo Nos va a comer Apastiar Apastiar Que mañana Llevará Llevará Sáquen muy de noche Y en esto Aparece un lobo Un lobo De verdad No es que cholicona Ahora es cubrido Un lobo De ordenantes Un lobo De aquellos Esos que no llevan Collares Y va el lobo Pa' allá Y le dice Que era de liste También el lobo Pues no es que era de listo De boya Pero más o menos Dice el lobo Pues voy a comer Pero como nos vas a comer Porque tengo hambre Pero como nos vas a comer Si yo soy una oveja Que tiene la carne Ya Muy dura La pelecha Está dura Perdida La oveja no tiene que comer Es muy chiquita Y dice el lobo Me da igual Soy un lobo Esasino Estudo y criminal Y la oveja Tuvo que cavilar La oveja Cavilar Cavilar Y dice Lobo Pero como nos vas a comer así Así como Pero tú eres cristiano Y el lobo Y el lobo Se ha perdido el catecismo Porque antes la gente Iba el catecismo Y las bestias también Dice el lobo Si soy cristiano Por la gracia de Dios Y dice Entonces como nos vas a comer así Dice Pero así como Dice Pues el pecado mortal Que pecado tiene Y dice Para ir ayer Estoy con la cuarentena Claro Antes se guardaban Esto lo saben todos aquí A los que son más jóvenes Lo voy a contar Antes se guardaban dos cuarentenas Unas lo preguntáis Una del marido Pero eso no No es del cuento Otra cuarentena Es la que guardaban Todas las paridas Como guardaba Nuestra señora María Desde el día De Navidad Que parió De Nochebuena Hasta el día De las carneras Que salió a misa Eran 40 días Que las mujeres No salían a misa Si yo todavía No he salido a misa La oveja está La cordera está por bautizar Vamos para el infierno Si nos comes Y que creéis que vos ha Y dice Dice el oveja Hombre Que nos dijeras una misa Aunque fueran ganas Una misa de tijeras Si como voy a decir Una misa Si no se la tinte Porque ahora la misa La dice cualquiera Como están españoles El de los libros Pero antes el latín Tenía su mérito Y dice Dice La oveja Hombre Latín latín del todo Tampoco hay que saber mucho Tú Cuatro palabras Que nos digas Y con eso vale Y en donde está la iglesia Dice eso es lo más fácil Había caído Una atruena Del mes de julio Anterior Y había un choco Allí en una ribera En un valle Había un choco Que lo habías cabezado Había caído un gallo Y lo habías cabezado Le subete al choco Y desde encima El choco nos dices La misa Y se te ve Claro El lobo tonto No era Y dice No Porque hemos marchado Y dice Hombre ¿Cómo vamos a marchar? Estaba changallada Tenía Tenía Un chocallo Un cencel Tenía un changarro La oveja Tenía otra changarrica Pequeña Te acorde Le había puesto Y dice Hombre Aunque sea casi de noche Aquí por el sonido De las changarras Sabes que estamos aquí Embajo comiendo Y empieza el lobo A subir por aquel Por el choco Para arriba El sur Por el choco Y arriba Los brazacos Aquello Y empieza Y la oveja Y la oveja Andaba abajo Del choco Tolón 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 Y el pacicar La cordilla Y el lobo Pues claro Y aunque aquello Le salía bien Y empezó Los curasarros de chocolate Los lunagueños No comen Ni pica toste Y luego claro Pues ya se pegó No digo Fijo Pongo en el credo Era un día Que andaba Una miagina de aire Una miagina de aire Que hizo la oveja Que la oveja era lista La oveja quitó La changarra Y la cordilla A la rama del choco Quitó la changarra De la cordilla Y la cordilla A la rama del choco Y el aire andaba en ellas Tolón Tolón Solón Tolón Tililil Tililil Y empezó el lomo Credo inunde Un pater omnipotente Factor Hasta que llega Invisibilium Invisibilium Omnia Factas Un Y Kiri Deixón Pristel Deixón La oveja Estaba Viene a dar Corriendo A donde estaban Los currales Pastor Pastor El lomo El lomo El lomo El lomo La iba a dar El choco Para el pastor Hace todos aquellos perros Mastines que tenían Aquellos perros Para los lones Cuantaban los perros Ojo 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 El lomo Corriendo Así en adelante Ojo Ojo Y los lobos Ojo 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 Cantaba el lobo Aunque soy viejo Y cano No digo más misas en vano Dijo la oveja Yo soy vieja Y soy fiestra Que me por eso Pillar en la cuesta Y dijo la cordilla Yo la cordilla la más chiquitita, nunca pegando con la velita, paso por un puente, paso por otro, veo con un trago y cuento otro.